En el mundo entero hay diferentes tipos de cáncer que la población está padeciendo, en la que los países luchan con la prevención, pero con la llegada de la pandemia estas personas se vuelven vulnerables a infectarse. Es una entidad que aparece cuando ya se ha desarrollado y ha comenzado a dar manifestaciones clínicas. Los cánceres más comunes a nivel mundial, podría decir, no solo en Nicaragua, pues tenemos en la mujer el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Y en el hombre tenemos el cáncer de próstata. Sin embargo, hay otros cánceres que son frecuentes también, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado y el cáncer de colon. Bueno, casi todos los cánceres, ¿verdad? La lucha de los diferentes países es principalmente la prevención. Prevenir, ¿verdad? Este, digo yo, la muerte. Prevenir la muerte por esta causa de enfermedad de forma prematura, es decir, el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es una de las principales estrategias que tienen, ¿verdad? Los países y por eso existen algunas fundaciones dedicadas, pues, a detectar este tipo de cáncer de forma preventiva. Recordemos que estos tipos de cáncer, ¿verdad? Debilitan el sistema inmunológico, el sistema de defensa, principalmente de los seres humanos, dado que nos ocupa de algunas medicaciones especiales, como son la quimioterapia. Esta quimioterapia, pues, debilita totalmente a los pacientes y ya no se diga, pues, la radioterapia, ¿verdad? Las radiaciones también debilitan el sistema inmunológico y eso hace de que las personas sean más propensas a complicarse cuando se infectan del virus COVID-19. Lagos dijo que corren el riesgo de contagiarse, por lo que es importante que se vacunen contra el virus. Dentro de las personas más propensas, ¿verdad?, a complicarse y que por eso recomiendan de que se pongan la vacuna, son precisamente estas personas que tienen cáncer, ¿verdad?, en sus diferentes etapas. Los cánceres tienen estadía, ¿verdad?, que los detectan los oncólogos, los especialistas en cáncer, ¿verdad?, y entre más avanzado esté el cáncer, seguramente el sistema inmunológico está más comprometido, es decir, más debilitado. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.